Me llamo Nelvis Maraya Ortega Tamayo, esposa de José Daniel Ferrer García. En el día de ayer fue la visita, visita la cual no le permitieron a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo entrar solamente a Fátima y a nuestro bebé de dos años, Daniel José Ferrer García Ortega. Allí nos dijo, nos repitió, nos confirmó nuevamente las condiciones inhumanas, crueles y degradantes en las que está viviendo, bajo todo tipo de torturas psicológicas y físicas, también de que se mantiene con su salud deteriorada y muy afectada, están los fuertes dolores, los zumbidos en los oídos, se mantienen esos sonidos de grillos que tienden a atormentarle, está perdiendo la vista, ya lleva aproximadamente tres meses sangrando por la boca y en las mismas condiciones, una celda tapiada que solamente tiene una pequeña ventanita que no da con el exterior, solamente contra otra celda y que apenas logra divisar la luz del sol. Solamente le han sacado, luego de nuestra visita, dos veces a un patio que no tiene ninguna persona allí cerca porque todavía le imposibilitan tener alguna relación con la población penal y no solamente es eso. Le están violando todos sus derechos, sabemos muy bien cómo es la dictadura que viola, no solamente la de los presos comunes, la de nosotros mismos, sino también la de los presos políticos. Ni siquiera una hoja de papel le permite con un lápiz para que pueda realizar una solicitud para asistencia religiosa. También nos negaron el hecho de poderle llevar, no solamente le niegan el hecho de los libros que solamente quieren que pasen tres, sino que también los periódicos que dijeron de que se podían llevar no se lo permitieron. Es decir, es para tenerlo totalmente desinformado con lo que está pasando aquí dentro de Cuba y en el mundo. Él me reiteró de estar ayunando durante estos diez días, desde el primero al 10 de diciembre, y hacía el llamado de que todas aquellas personas a través de las redes sociales pudieran poner el hashtag de DHH, que eso es sobre la declaración de los derechos humanos. Que él se mantenía firme resistiendo a pesar de todo lo que le están haciendo vivir, que ni siquiera le prestan atención médica. A duras penas le dan el medicamento de la tensión arterial y cuando piden el de la gastritis. Fuera de eso, no hay atención médica, no le ponen ningún analgésico para los dolores, porque lo único que quieren ponerle es el, solamente quieren ponerle el altrazolam. Repetirle, esta semana durante, desde el primero al 10 de octubre va a estar ayunando. Él hace el llamado de todas aquellas personas que quieran hacer acciones pacíficas, acciones que sean a favor de los derechos humanos, por los derechos humanos, por el respeto de los derechos humanos, no solamente de Cuba, sino de todo el mundo, de Nicaragua, Venezuela, de todo aquel país, aquel pueblo, de que esté bajo una tiranía. Él nos decía que a 73 años, el 73 aniversario de la declaración de los derechos humanos, aquí todavía en Cuba y en otros países que se vive el comunismo, se mantienen violando los derechos humanos, violándolo como lo están haciendo con él. Algo que nos preocupó muchísimo fue el hecho de que nos dijo de que no sabe si llegará la próxima visita, de que lo están matando, que lo están sepultando vivo y que lo están matando lentamente. Nos preocupa muchísimo porque sabemos que la dictadura siempre ha sido una piedra en sus zapatos y lo que más desea es eliminarlo. Nosotros desde aquí, desde la sede de la Unión Patriótica de Cuba, su familia, todos los que les queremos y todas aquellas personas que están exigiendo su pronta libertad, estaremos aquí, haciendo todo tipo de acciones pacíficas, estaremos ayudando, igual que él, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y exigiendo más que nunca libertad, libertad y libertad, libertad tanto para José Daniel Ferrer García como para todos los presos políticos. Patria y vida.